REGGAZON RISE Siente el ritmo de la música, mueve todo el cuerpo, nunca dejes de bailar Sigue disfrutando del ambiente del lugar, esta es nuestra fiesta y solo acaba de empezar El Chico R, D.V.I.S.A.R. Ney pone el rhythm en la party, no pueden faltar Reggae, reggae music, reggae music, bombo class Hacemos esto para disfrutar Por tantas guiales, gozamos como en carnavales Prende tu hierba, que el ritmo no pade Oh, baila conmigo, siente el sonido, disfrútalo Oh, canta conmigo, vive el momento, aprovechalo Que el ritmo no pade de lo bien pues, pon el reading selecto y enganzales Muévete y deja el mundo de lado, yes Que no pase el reggae music, bombo class, my friend Siente el ritmo, no prendes y muévete Dale, falla, no impente ni préndele Bañas, moja, levante los drums, dile Que hoy se lía y eso hasta el amanecer Dale que el tiempo se pare, para los frenes y ya les Selecta que esto no para y que no vamos a ceder Hoy en el party te sales, ciego y sin miedo se vale Sigo el ritmo, diviso, prende, falle, sígueme Oh, baila conmigo, siente el sonido, disfrútalo Oh, canta conmigo, vive el momento, aprovechalo Tenemos cojollos y comida, sírvete de alcohol y hielo, tenemos bebida Ríe, brinda con la mano arriba Por la buena vida, pásatelo bien y sonríe Sonido, potente, ritmo, vacilón Siempre positivos, no nos parará ni Babilón Desparamos música directamente al corazón Que la party no pare, no Oh, baila conmigo, siente el sonido, disfrútalo Oh, canta conmigo, vive el momento, aprovechalo Siente el sonido, que el party no pare, si no vente conmigo Dale duro, brother, hasta acabar rendido Mirando a estos guiales que quitan el sentido, no Guayo, guayo, guayo Que la party no pare, no Levanten las manos y esos grados de alcohol Mira a tu colega y su humor a vacilón Division, chico, R, nación, como no Dale que el tiempo se pare, para los frenes y guiales Selecta que esto no para y que no vamos a ceder Hoy en el party te sales, ciego y sin miedo, chavales Chico, R, más división, prende, falle, sígueme Oh, baila conmigo, siente el sonido, disfrútalo Oh, canta conmigo, vive el momento, aprovechalo Que la party no pare, no No pare, que la party no pare, no No pare, que la party no pare, no No pare, que la party no pare, no Gracias por ver el video.